Es uno de los clásicos de Plaza Italia. La fuente alemana es un paso obligado para turistas y los propios santiaguinos. Sin embargo, las últimas semanas han vivido una cara totalmente opuesta. Sus ventas bajaron un 90% y hoy se ven obligados a tomar decisiones respecto al pago del IVA. Ahora conversar con la oficina de contabilidad, decir, oye, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor hay que declarar y no pagar, nos van a dar más plazos a lo mejor, pero cuando lleguemos a ese plazo vamos a poder alcanzar igual con el ritmo de venta. Y es que esta convivencia con el IVA para las pequeñas y medianas empresas es un tema no menor. Por ejemplo, si les sale un servicio a una pyme por 25 millones de pesos, ellos deben cancelar al mes siguiente 4.750.000 pesos por concepto de IVA. A eso se les suman los costos de insumo, mano de obra y que las grandes empresas no cancelan en los plazos establecidos. Una realidad que le ha tocado vivir en más de una ocasión a Luis. Él tiene una pyme de imprenta digital y serigrafía, le da trabajo a dos personas y nos asegura que tanto él como muchos otros no cuentan con la espalda financiera para cubrir todos sus gastos. Ya empezáis el mes con el tema del IVA, porque de repente cuando son lucas, pocas lucas, puedes manejarlo. Pero ya cuando empezáis a facturar o mover un poco más lucas, te repercute bastante. En este mes por lo menos le hemos tratado de mover un poco, priorizamos el tema de los sueldos. Es por eso que muchos emprendedores optan por créditos bancarios para lograr financiarse, pese a que terminan con endeudamiento y en Dicom. Tienes que hacer movimientos de algún crédito por ahí o pedir plata anticipada. Para nosotros es complejo porque Dicom igual te mancha tus papeles, pues si quieres gestionar un crédito, si quieres ponerle, inyectarle lucas a tu empresa, te van a ver el Dicom y vais a estar metido ahí. Vivir con un apuro muchas veces. Si yo no cobre mis facturas, no me pagaron todavía y me van a pagar en 30 días más, estoy durante un mes o dos meses sin la posibilidad de pagar. He de ir al banco, he de pedir un crédito, he de pedir un préstamo, he de aportar capital y es algo que a las pymes por lo general les aprieta bastante el zapato. Momento complejo de las pymes con el IVA, que es una de las principales fuentes recaudadoras del Estado. En la actualidad en Chile el IVA es el 19%. Toda venta igual o superior a 180 pesos la paga. Las pymes y empresas deben pagarlo el día 20 de cada mes y esto significa el 40% en los ingresos del Estado. Y con esos ingresos el Estado hace todos los gastos sociales que considera debe hacer, inversiones, financia carreteras y financia salud pública y todo aquello que tiene que pagar. A día de hoy, como digo, es quizás el principal impuesto a través del cual se financia el Estado. Algunas de las principales medidas que han tomado las autoridades respecto al pago del IVA para las pymes han sido que la reformación podrá realizarse hasta el 10 de noviembre sin recargo, cinco meses para dar aviso al servicio de impuestos internos en caso de pérdida de existencia por inventario, cinco meses para informar por pérdida de documento contable o tributario y podrán solicitar una rebaja de avalúo en caso de destrucción o daño grave. Tanto el Estado como las grandes empresas que adeuden a pymes les paguen a la brevedad. Y la plata hoy en día está escasa, entonces las pequeñas empresas quedan sin plata en la caja para poder hacer cualquier otro tipo de cosa. Es el presente de las pequeñas y medianas empresas que viven días complejos en su financiamiento, lo mismo que podría perjudicar los ingresos que recibe el Estado para todos sus gastos.